El Congreso de la Nación es otra fuente de financiación para organizaciones sin fines de vida, pero también para la política. Cada año, los diputados y senadores disponen de fondos para asignar sin dar demasiadas explicaciones. En 2009, fueron 7 millones y medio de pesos, que pueden ir a una escuelita pobre del Chaco o a un comedor de chicos de la calle en San Francisco, pero no siempre es así. Para conocer el destino de los subsidios sociales, fuimos a buscar información al Congreso. Han organizado, a mí me consta que han organizado fundaciones y ONG justamente por el tema de para las campañas. ¿Eso es común que antes de la época de la campaña empiezan a aparecer? Sí, sí. Y habría que estudiarlo y mirarlo si cuántas fundaciones, habría que investigar cuántos se crean para ese entonces, pues desaparecen. Y si ese legislador no gastó esa plata, obviamente que lo va a gastar. Por eso ahí está, porque es segurísimo, segurísimo que lo va a gastar. Va a encontrar amigos en el interior o en su provincia, alguna ONG para ayudar. El legislador cuando baja a su distrito, normalmente va y visita escuelas o organismos no gubernamentales, instituciones, y ahí tiene que dar algo. Los datos del Senado sobre subsidios son bastante transparentes, pero no por eso dejan de esconder sorpresas. El senador Viana, de Misiones, ha logrado pagar gastos de la Fundación Misiones 2016, que él creó y es parte de su plataforma política. Lo hizo con una maniobra. Entre 2006 y 2009 le otorgó 70.000 pesos al Instituto de Género y Desarrollo Humano, una ONG de Misiones. Viana no tiene nada que ver con este instituto, pero su directora, una especialista en trabajo social reconocida en la provincia, también dicta cursos para futuros cuadros políticos de Viana, que organiza la misma Fundación Misiones 2016. Así, el círculo se cierra. Otro senador con fundación propia es Juan Carlos Romero, de Salta, a la que dice que solo dona dinero de su propio sueldo y no de la tesorería del Senado. En 2007, Romero fue investigado judicialmente por el ingreso irregular de dinero a la Fundación Argentina Solidaria, la cual, según el exfiscal Garrido, le habría servido de pantalla para financiar la campaña electoral nacional de 2003. La transparencia viene en dos sentidos. La transparencia en el sentido de lo que otorga el legislador, pero también tiene que haber transparencia en relación a quién conforma esa ONG, para tratar de quitar la sospecha de que las organizaciones son una cáscara, es decir, precisamente para tomar este dinero del Estado. El error es creer que alcanza con la ley. Nosotros tenemos leyes muy progresistas, producto de, o porque responden a la demanda de opinión pública, o por los tratados internacionales a los que nos hemos subordinado. Falta que nos apropiemos de la cultura y que haya un control social, control de ciudadanía, para que el deber ser esté incorporado en cada uno de nosotros como cultura. No como pasa ahora, que tenemos naturalizado cosas que son antidemocráticas, que son corruptas. En diputados, la cosa todavía es peor, porque la información es incompleta. Sin embargo, supimos que los legisladores radicales se ponen de acuerdo para financiar a una fundación del partido, llamada Leandro Benialet. En 2008 le entregaron 92.000 pesos. Normalmente, los cuestionamientos vienen de los sectores donde son bloques unipersonales, o bloques de dos o tres, donde, con los bloques mayoritarios, de ninguna manera. Pero no quieren transparentarlo para nada. No, no, evidentemente algo pasa. No es delito si funciona bien, no es delito de ninguna manera que si esa plata se destina, digamos, al organismo no volumente a las fundaciones realmente necesitadas, y si están todos los papeles, no hay ningún delito. Para eso fue hecho esto. También están los diputados que aportan fondos, aunque sean de su bolsillo, a fundaciones propias, lo que alienta a las sospechas. Dante Gullo, por ejemplo, dona a la fundación Ángela Ayeta de Gullo, creada por él mismo en homenaje a su madre desaparecida. También hay opositores como Federico Pinedo, que declaró donar a la fundación Molina Campos, de la que es presidente. Durante la última campaña electoral, un diputado del PRO armó los llamados cascos amarillos. Era un grupo de militantes que hacían campaña para Francisco de Narváez, pero no dicen cómo se financiaban. A la lista se suma el senador sanjuanino Roberto Basualdo, con una fundación que se llama Comuel. Un legislador nacional que pidió reserva de su identidad le contó al equipo de investigación de FOPEA cómo son estos manitos. Cuando ingresó a la Cámara, otro legislador de su partido le pidió que le transfiriera los subsidios que tenía disponibles. El legislador que habló con FOPEA se negó y le transfirió los subsidios a entidades civiles que consideraba en su confianza. Si no hubiera algún tipo de giro de fondos a lugares indebidos, por decirlo en un modo, ¿cuál es el problema en que esa información sea pública? Y si hubiera fondos indebidos o fondos entregados a lugares indebidos, ¿por qué el Congreso de la Nación como institución? ¿Por qué uno de los tres pueblos de Estado se tiene que hacer cargo de una persona que comete esa legalidad? Que ese cargo se lo haga esa persona, digamos. ¿Está prohibido explícitamente que un legislador entregue un subsidio a una ONG que esté administrada por un pariente cercano, por un familiar, por un socio? No. Lo único que te piden, por ejemplo en el caso de los subsidios, es que sea una organización legalmente constituida, que tenga una dirección legal, que tenga una sede, etc. O sea, no es ilegal, pero sí inmoral que uno le entregue fondos a una fundación que es propia o que es de un familiar. Para mí eso es cuestionable, quizás más éticamente, que legalmente. Sí es cuestionable entregar fondos a fundaciones que no existen. Millones de pesos que deberían estar dirigidos a organizaciones civiles y sociales terminan en cajas políticas o en organizaciones de los propios políticos. Detrás de las buenas intenciones suele esconderse un mecanismo para financiar a la política o ni siquiera eso. A veces es solo para financiar a los amigos. Mientras tanto, en la Argentina, graves problemas sociales siguen sin solución.